Oye Pedro, ¿tú sabes lo de Catalina? De Catalina la de... Sí, hombre, ¿se casó? ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, tú eres el que sabes bien de él. ¿Quién? ¡Yo! Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo Si algo pasó, yo no estaba ahí Que si lo dijeron, que si alguien lo vio Que si lo cogieron, que si qué sé yo Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo Si algo pasó, yo no estaba ahí Se han regado las proclamas, mañana te va a casar Catalina que es la dama más graciosa del sol El novio de Catalina, que es el mismo que yo vi Parece que no es mentira lo que dicen por ahí Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo Si algo pasó, yo no estaba ahí Que si lo dijeron, que si alguien lo vio Que si lo cogieron, que si qué sé yo Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo Si algo pasó, yo no estaba ahí Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada Si algo pasó, yo no estaba ahí Se casó ayer Catalina, y por lo que he visto yo Amaneció, amaneció tan tranquila, amaneció tan tranquila Amaneció tan tranquila como si nada pasó Yo no sé nada, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo Si algo pasó, yo no estaba ahí Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada